Bien, buenos días a todos. Ya habíamos colocado la información de la analítica de las notas de todo el semestre, pero en esta plataforma, no en la plataforma de Moodle. Y este es el informe que tienen de la analítica, que parte de la práctica calificada 2, la número 1 fue administrada en la otra plataforma, la práctica calificada número 3 y el examen parcial. Es decir, acá lo que tenemos en términos prácticos, para la práctica calificada número 2, la nota promedio fue el 65% aprobatoria, la número 3, 51% cayó y el examen parcial tuvo una ligera recuperación. Entre una de las notas altas de la práctica calificada 2, 90%, a 93% y el examen parcial baja 90%. Y a lo que se refiere a las notas bajas, 30%, 15% y vuelve a subir a 30%. Entonces, más o menos la idea es que lo que tienen es, frente a una evaluación relativamente más fuerte, este sería el comportamiento que se está registrando. A ver, este sería el comportamiento que se está registrando, no hay otro que se conoce como la curva de Grau, no, 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 así, la curva de Grau, no, 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 la curva de Gra 1, 2 y 1 frente al comportamiento de la otra cola en el otro caso como fastidia a la gente que no entra en el otro caso lo que tenemos es un comportamiento diferente que es el peso que tiene esta parte más grande. Ahora el comportamiento del medio es el comportamiento regular ¿verdad? Este es el comportamiento regular no es un mal resultado de esta analítica. En todo caso ustedes si quieren ver más profundo pueden verlo allí con esta analítica Bueno, una segunda cuestión que quiero comenzar con ustedes bueno, espero que caquen de ahí a ver, tienen como plazo el lunes este lunes este lunes la presentación del archivo del archivo de su patia calificada número 4 su patia calificada número 4 ojo, no tiene por qué ser el definitivo no tiene por qué ser el definitivo lo que ocurre es que necesitamos tener el documento para que yo vaya leyendo el documento y esté preparado para sus exposiciones para sus exposiciones esto esto se publica en la sección de archivos la sección de archivos de la página del módulo de la página del módulo ya ustedes saben dónde dónde es eso y los que no entregan los que no entregan simplemente tienen una penalidad tienen una penalidad en la nota final ok, entonces presten mucha atención a esto estamos quedando para el día lunes ustedes tienen que presentar el lunes 8 de la noche ya lunes 8 de la noche 8 entonces ahora voy a esperar y es ahora voy a recoger todos los materiales entregados basta que lo entregue uno nada más porque todo es para el grupo uno lo sube y eso es suficiente ahora si reciben más de uno yo escojo uno y sobre eso voy a calificar yo sobre eso voy a calificar así que es decisión de los grupos si nos han reunido no han hecho nada y ahí cada uno presenta lo suyo escojo uno y sobre eso yo evalúo y pongo la nota muy bien ese es el siguiente elemento que quería comentar ¿no? ustedes entonces tienen acá en la opción de personas ¿no es cierto? acá tienen la opción de los grupos y en esa opción de los grupos es que van a aparecer los grupos ¿no? prácticamente cada cuatro grupo uno grupo dos hasta el grupo ocho ¿no? y ahí es donde entran ustedes yo no puedo entrar porque puedo mirar los integrantes pero no puedo integrarme porque acá estoy apareciendo como alumno yo porque esta es la opción de alumno entonces es acá en la sección de archivos donde ustedes tienen que subir el documento de su presentación de su exposición documento base ¿no? la monografía hasta las ocho de la noche de este lunes 19 de julio ¿ok? bueno ese es el otro tema que yo quería conversar con usted porque ya estamos cerrando el curso ¿verdad? luego lo que vamos a tener acá acá estamos en vista en vista de alumno lo que vamos a tener aquí es una encuesta de satisfacción entonces por favor presten atención a la encuesta de satisfacción la vamos a presentar la próxima semana la idea acá es bien importante para el profesor ¿no? cómo se ha llevado adelante el curso las herramientas con las cuales se ha trabajado evaluación de las videoconferencias evaluación de la plataforma de trabajo ¿no? la actitud de ustedes asistencia a clase las evaluaciones que se han tomado las notas etcétera eso va a va a ir ahí ¿sabes? y en la práctica que le está número 4 acá no va a aparecer más que los grupos que ya se ha señalado y ahora viene el tema importante para ustedes entonces atención la señorita delegada y atención todos ¿no? no solo la delegada sino todos para que tomen en cuenta esto vamos a publicar esto de acá ok esto estaba sin publicar y atención entonces ahora ya lo pueden ver todos en su pantalla ahí tienen ustedes la fecha y el orden ¿no? entonces a ver jueves 22 de julio primer grupo ¿no? es el grupo 3 el segundo grupo es el grupo 7 el tercer grupo es el grupo 6 y el cuarto grupo es el grupo 1 el día viernes 23 de julio al día siguiente el primer grupo es el número 8 el segundo grupo el número 2 tercer grupo el número 4 y el cuarto grupo es el número 5 ¿está claro? entonces esta es ya la elección la segunda elección aleatoria que hemos hecho de los grupos y del orden de las fechas y del orden de los grupos para ese día es la exposición atención todo el mundo no existe a clases el que no asiste a clases lo voy a considerar también para el examen final las clases jueves 22 y viernes 23 son clases de exposiciones que tienen que asistir todos los alumnos ok hasta acá era la información que quería bueno nadie me hizo recordar lo que estaba en el momento digo a la posibilidad de costo variable le sumo una cantidad fija que es el costo fijo entonces ¿cuánto es el costo fijo? el costo fijo es esa cantidad que está en el intercepto vertical y que obviamente es constante entonces subo y ahí está es decir este costo variable este costo variable este costo variable se transforma acá en costo total y vamos a tener este interesante resultado este interesante resultado la suma entonces de cogemos el costo fijo le sumamos el costo variable y me va a dar el costo total el costo total a ver le damos un pequeño cambio acá vamos a ponerle ahí está y acá también ahí está y ahí tenemos el costo total las gráficas el costo fijo el costo variable y el costo total eso ¿qué quiere decir? eso quiere decir que la empresa entonces está en condiciones de conocer cuánto es cuánto es lo que le cuesta producir cualquier cantidad cualquier cantidad esto es tremendamente importante porque me dice fíjate si tú aumentas la producción entonces el costo fijo no va a cambiar pero el costo variable si va a cambiar te vas a encontrar con un costo total creciente pero que tiene dos tramos tiene dos tramos ¿listo? entonces de nuevo fíjate atención acá lo que hemos hecho ahora es función de producción función de costo variable función de costo fijo que sumado al costo variable me da la función de costo total me da la función de costo total quiere esto decir a ver quiere esto decir lo lo siguiente ¿no? atención con esto que si ustedes escogen un cierto nivel de producción por decir acá por decir acá ustedes escogen un cierto nivel de producción entonces para producir esa cantidad mi costo fijo es este mi costo variable es este y le sumo de los dos mira esto y eso es entonces lo que me cuesta producir esa cantidad que se yo esa cantidad no sé serán 10 unidades entonces para producir 10 unidades tú tienes un costo ¿no es cierto? por favor apaguen sus micrófonos ellos tienen un costo que es este de acá un costo variable que es este de acá y un costo total que es el ahora hemos dicho nosotros o mejor me dicen ustedes principio número 3 a ver quien me dice principio número 3 las personas toman decisiones al margen genial ¿no? principio entonces principio número 3 ¿no? a las personas toman decisiones en el margen ¿no es cierto? es decir es decir los agentes económicos es decir los agentes económicos el comprador el vendedor no toma decisiones sobre totales ¿no? sino más bien sino sobre unidades ¿no? por ejemplo uno si uno es un empresario uno tiene una idea muy muy práctica de las cosas que hace ¿no es cierto? repito muy práctica de las cosas que hace que hace un empresario lo que dice es me pagan dos soles me pagan dos soles por lo que vendo y me cuesta y me cuesta un sol treinta lo que vendo ¿no? me pagan dos soles por lo que vendo y me cuesta un sol treinta lo que vendo es decir estoy ganando dinero ¿no? estoy ganando dinero en la forma simple ¿no es cierto? forma simple de pensar ¿no? la gente toma decisiones en el margen que decide que si voy produciendo más unidades probablemente los costos van a empezar a crecer si los precios no van a crecer entonces mis beneficios van a disminuir va a llegar un momento en el cual si yo sigo produciendo mis costos podrían estar por encima del precio por cada unidad por lo tanto estaría perdiendo yo debo tomar decisiones ¿cómo tomo decisiones? principio número tres en el margen ¿no? entonces lo que nosotros tenemos hasta aquí hasta aquí es lo siguiente ¿no? de que el costo variable o sea el costo variable viene a ser el costo de los factores variables mejor el costo variable por ejemplo es igual a B doble digamos por L porque estamos pensando en el salario por cada trabajador ¿no? ¿cierto? por el número de trabajadores ese sería mi mi costo variable ¿no? muy sencillo muy práctico si si quieren ustedes ¿ok? entonces la pregunta es ¿cuánto me cuesta cada trabajador? porque quiero el costo por unidad entonces el costo variable medio ¿no? el costo variable medio o sea el costo variable por unidad sería igual al costo variable o sea a todo lo que me cuesta el costo de la mano de obra dividido entre el número de unidades de mano de obra ¿no? entonces ahí yo tendría mi fórmula para hallar el costo variable por unidad ¿sí? ahí tienen mi fórmula para hallar el costo variable por unidad ¿no? yo voy a cumplir los otros costos pero ustedes vayan pensando en lo siguiente ¿qué forma tiene la curva del costo variable medio? el otro costo que nosotros tenemos es el costo fijo ¿no? entonces el costo fijo por unidad sería el costo fijo medio entonces esto sería por supuesto esto sería costo fijo ¿verdad? dividido entre el perdón acá tengo que corregir algo ojo es entre el número de unidades ¿verdad? entre el número de unidades que estoy produciendo ¿verdad? una corrección ahí no es entre el ¿verdad? ¿cuánto me cuesta por producción? y acá es costo fijo también dividido entre Q ¿ok? y por lo tanto yo tengo mi segunda fórmula ¿no? y la pregunta que les hago a ustedes igual que la que hice hace un rato ¿qué forma tiene? la curva de el costo fijo medio y el otro valor que yo tengo es la suma de los anteriores ¿no? el costo total pero medio ¿no? o prefiero escribirlo costo medio ¿no? dividido entre el número de unidades que voy a producir ¿no? entonces acá tengo Q ¿ok? y entonces tienen ustedes el tercero ¿no? y de nuevo les pregunto ¿cuál será la forma que tiene el costo medio ¿no? ¿qué otra forma o qué forma tiene el costo medio ¿ok? entonces repito el principio número 3 tenemos que considerar por unidades ¿no? para en el margen de una decisión entonces si yo tengo un costo variable bueno dividido entre el número de unidades que he producido ¿cuánto es el costo variable por unidad? si yo tengo un costo fijo dado el número de unidades producido ¿cuánto es el costo fijo por unidad? si yo estoy produciendo una cierta cantidad de unidades ¿cuánto me cuesta? costo medio ¿no? ahora es obvio acá es obvio acá lo siguiente es obvio acá que el costo medio es igual al costo variable medio más más el costo fijo medio ¿no? y ustedes me dicen yo digo es obvio ¿no? ahora ¿por qué es obvio? es bastante obvio porque el costo total es igual al costo variable más el costo fijo entonces si lo que acabo de escribir yo lo divido entre el volumen de producción costo total entre q costo total entre q ahí está es el costo medio si cojo al costo variable y lo divido entre el volumen de producción ahí está el costo real de medio si cojo al costo fijo y lo divido entre el volumen de producción ahí está Es muy sencillo. Pero la pregunta que habíamos hecho es, ¿qué forma? La pregunta que habíamos hecho es, ¿qué forma? ¿Qué forma tienen los costos? Los costos unitarios, o sea, todos los costos, ¿no? ¿Qué forma tienen esos costos? Recuerden, tienen ustedes la forma de la función de producción, que es una S, la forma de la función de costo variable, que es una S invertida, la forma de costo total, que hay que ponerlo aquí, la forma de, el costo total tiene la forma de una S, también invertida, ¿no? Pero que está desplazada hacia arriba, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si eso es así, ¿cómo son estas curvas? Vamos a empezar por la de aquí, a ver. Vamos a empezar por la de aquí. ¿Cómo será esta curva? ¿Alguien quiere intervenir? ¿Alguien quiere intervenir? ¿Cómo es la forma de esa curva? A ver, vamos a empezar. Ok. A ver, Pierre Martín, Díaz. ¿Cuál es la forma de la curva del costo fijo medio? Bien, como siempre, no está Pierre Martín. George Sánchez. Profe, profe. ¿Estás o no estás? Sí estoy, pero no tengo la idea todavía bien clara. Ok. ¿Tu hermano está o no está? Ah, sí, también está. Ya, pregúntale si tiene la idea muy clara o no la tiene. A ver, hermano de Pierre Martín. Ok, sigamos. Antonella Zanavia. Antonella Zanavia. Bueno, bien, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Dime, ¿cuál crees que sea la forma de la curva del costo fijo medio? Número desconocido. ¿Cuál crees que sea la forma de la curva del costo fijo medio? ¿Decreciente? Ok, genial. ¿Decreciente en todo su tramo? O sea, para cualquier volumen de producción, a medida que vas aumentando la producción, el costo fijo por unidad decrece, ¿verdad? Sí, claro. O sea, a ver, lo que Antonella nos está diciendo es, lo que Antonella nos está diciendo es, lo siguiente, Antonella nos dice, presten atención, ustedes, presten atención a la forma de la curva del costo fijo. Y entonces lo que van a encontrar es que, para cada nivel de producción, como el costo fijo es el mismo, cuando vas aumentando la producción, el denominador va a crecer, pero el numerador es constante. O sea, lo que Antonella nos dice es, en el caso estudiado, acá, en este caso, el denominador es creciente y el numerador es un parámetro genial, ¿no es cierto? Entonces, si eso es, si eso es así, yo podría entonces dibujar mi curva de costo fijo medio, ¿no? Entonces vamos a ponerla por acá, la curva de costo fijo medio, vamos a ver, yo podría graficar acá mi curva de costo fijo medio de la siguiente manera. Atención acá, atención acá, atención acá, se me ocurre algo así, no sé si Antonella estará de acuerdo, algo así. Donde, en consecuencia, yo tengo la producción por este lado, y el costo fijo medio por el otro lado. Y el costo fijo medio por el otro lado. Atención con esto, ¿no? Lo que estamos observando, lo que estamos observando es que el costo fijo medio tiene una sola, vamos a llamarlo así, conducta. Entonces, yo digo, ¿qué es lo que ocurre con situaciones como esta? Que los empresarios no toman decisiones en términos de costos fijos, no toman. ¿Por qué razones? Porque los costos fijos son decrecientes por unidad. Entonces, si yo siempre produzco un millón de unidades, ¿no? Y tengo 100.000 dólares de costo fijo, bueno, 100.000 dólares entre un millón, pues no es nada, no me interesa, no tomo decisiones por ese lado. ¿Ok? Muy bien, esa sería entonces la forma de la curva del costo fijo medio. Entonces, sería bueno, entonces, tener en cuenta ahora cómo sería la curva de ahora ya no el costo fijo medio, sino el costo variable medio. Entonces, yo podría intentar colocar por acá lo que sería el costo variable medio, ¿no? Entonces, ¿qué forma tendría el costo variable medio, si sabemos de que el costo variable no tiene una conducta, observen, ¿no? El costo variable no tiene una conducta, sino tiene dos conductas, ¿no? El costo variable, ¿no? Si ustedes lo miran bien, esta figura del costo variable ahora tiene dos conductas. Tiene un primer tramo donde el costo variable crece a velocidad decreciente y un segundo tramo donde crece a velocidad no creciente, ¿no? A ver, Abraham me dice, ¿linealmente decreciente? No, no es lineal, correcto. Tú mismo te corriges, ¿no? Ah, perdón, estás hablando del costo fijo medio. Ok, repito, en el caso del costo fijo medio, ustedes son matemáticos, ¿no? O sea, el caso del costo fijo medio es el caso de una hipérbole, ¿no? La hipérbole rectangular, ¿no? Ustedes son matemáticos, ¿no? Entonces, es siempre decreciente, siempre, siempre decreciente, ¿no? En el infinito es cero, ¿verdad? En una producción infinita es cero. Pero, ¿qué pasa con el costo variable medio? Entonces, yo voy a hacer una cosa, ¿ya? Yo voy a coger el costo variable medio acá. ¿Verdad? Voy a coger el costo variable medio. Perdón, el costo variable, ¿no? Voy a coger el costo variable. Y quiero ver cómo calculo yo el costo variable medio. Entonces, atención ahí. Atención acá. Acá tengo la curva del costo variable. ¿De acuerdo? Costo variable. ¿Qué cosa es el costo variable medio? Acá me faltó colocar. Vamos a hacer lo siguiente. Este es el costo variable. Y esta es la producción. ¿No es cierto? Ya está. Ok. Entonces, la fórmula la conozco, ¿no? La fórmula del costo variable medio la conozco. ¿Sí? La tenemos acá. Perdón. La tenemos acá. ¿Qué a poco? Acá. Ok. Esta es la fórmula del costo variable medio. Entonces, para esa forma del costo variable medio, que ya tengo por acá. Listo. Entonces, yo les pregunto, a ver, fíjense ustedes, atención, acá. Yo digo. Voy a colocar una burbuja por acá. Ahí la tiene. Yo coloco una burbuja por ahí. Ahora voy a tratar de trazar un rayo. Un rayo hacia esa burbuja desde el origen de coordenadas. Ustedes saben lo que es un rayo. Ustedes saben lo que es un rayo. Ahí está el rayo. ¿Ok? Ese rayo nos va a dar, pues, obviamente, una ordenada y una abscisa, ¿no? Muy bien. Díganme ustedes, ¿qué cosa es el costo variable medio? ¿Qué es el costo variable medio? Es costo variable. Es costo variable. Que es la ordenada. Y el costo medio, que es la abscisa. En otras palabras, el costo variable medio es la pendiente del rayo que partiendo del origen va a cualquier punto de la prueba del costo variable. De cualquier punto. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, yo voy a tomar pendientes. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a tomar pendientes. Atención ahí. Voy a tomar pendientes. Ahí tengo una pendiente. Y fíjense. Esto está acá. Ni lo elije. Tomo la pendiente ahí. Ahí, 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 etcétera. Entonces, miren, la primera pendiente. Se va echando, ¿no? Se va echando. Se va echando. Se va echando. Se va echando. Se va parando. Se va parando. Se va parando. ¿Ok? ¿Sí? Miren la pendiente. Repito, la pendiente empieza a horizontalizarse, horizontalizarse, y después empieza a verticalizarse, verticalizarse. ¿De acuerdo? En otras palabras, como la curva de costo variable tiene dos tramos, un tramo a velocidad decreciente y un tramo a velocidad creciente, a medida que se encuentre en los niveles de producción donde el tramo crece a velocidad decreciente, los costos variables medios son menores, ¿no? Y después los costos variables medios son mayores. Entonces voy a hacer mi dibujo por acá, ¿ya? Voy a hacer mi dibujo por acá, a ver si ustedes están de acuerdo. Vamos a ver si esto es verde, vamos a ponerle un color. A ver. Atención ahora, ¿eh? Costo variable medio. ¿Sí? Voy a ponerlo así. A ver. A ver, ¿qué les parece esto? Este es el costo variable medio. O sea, tiene forma de 1. ¿Sí? El costo variable medio. O sea, tiene forma de 1. ¿Sí? Entonces, tiene un primer tramo que es decreciente. Y después un segundo tramo que es creciente. Obviamente, ¿sí? Obviamente va a ver un tramo. Va a ver un tramo donde está el giralodo medio. Está el giralodo medio, ¿no? El costo variable medio. Ahí hay un tramo donde está el giralodo medio. ¿Sí? Muy bien. Voy a quitar esto. Voy a quitar esto. Voy a quitar esto. Voy a quitar esto. Y esto de acá. Entonces, tengo la curva de costo fijo medio. La curva de costo variable medio. Me falta la curva de costo medio. Necesito ahora la curva de costo medio. Entonces, ¿cómo haré con la curva de costo medio? A ver, fin, dice acá, ¿eh? Acá yo tenía, acá yo tenía, costo variable medio. Voy a ponerle costo medio, ¿no? Y acá yo tengo el costo total dividido entre la producción. ¿Sí? No habría problema. Ya tengo la gráfica, ¿no? Ahora, si ustedes recuerdan lo que hicimos acá arriba, ¿no? ¿Qué cosa era el costo total? Era el desplazamiento vertical hacia arriba del costo variable una distancia igual al costo fijo. Cogíamos el costo fijo, perdón, el costo variable y lo desplazábamos verticalmente hacia arriba una distancia igual al costo fijo. Y eso no sería el costo total. Entonces, eso mismo vuelvo a hacer acá, ¿no? Yo tengo acá mi función de costo variable y la subo un tramo hasta encontrar mi función de costo fijo, ¿no? Entonces, ahora yo tengo el costo total acá, ¿no? Yo tengo la función de costo total ahí. Entonces, para calcular el costo medio, o sea, obviamente a esta altura está el costo fijo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Ahí está el costo fijo. Entonces, atención, ¿la idea cuál era? La idea es, oye, coge un punto cualquiera de la curva de costo total traza un rayo al origen de coordenadas, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que te va a salir? Te va a salir una ordenada y una abscisa. La ordenada, ¿qué cosa es? La ordenada es el costo total, ¿sí? La ordenada es el costo total y la abscisa es el volumen de producción, ¿sí? Entonces, el ángulo, la tangente del ángulo es el costo medio. Es el costo medio. Entonces, igual que antes, con esto, con esto, sacamos esto, sacamos esto, yo tengo un tubo micrófono total. Y entonces, lo que voy a hacer es trazar los rayos, 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 rayos. Entonces, tiene un tramo decreciente y tiene un tramo creciente. Listo. En consecuencia, tiene una forma de U. Tiene una forma de U. Entonces, como tiene una forma de U, voy a dibujar ahora mi función de costo medio, ¿sí? Entonces, voy a dibujar mi función de costo medio. Aquí, vamos a colocarla al mismo nivel de antes. Ahí creo que está bien. Sí, y entonces quiero tener mi curva de costo medio. La curva de costo medio, como antes, tiene la forma de una U. Entonces, tendría que dibujar, perdón, tendría que dibujar una curva algo así. Algo así. Luego, ustedes podrán investigar un poco por qué razones. Yo pongo una forma U de esta manera. A ver, así no. Vamos a hacer la manilla. Ya está. Entonces, tengo la curva de costo medio, ¿eh? Más o menos. La curva de costo medio. Ahí tiene la curva de costo medio. Entonces, miren, ¿eh? Atención. Tienen ustedes, de un lado, el costo fijo medio con una sola conducta, el costo variable medio con dos conductas, y el costo medio con dos conductas. Esta primera tiene una sola conducta, ¿no? Es así, ¿no? Pero esta tiene una conducta así, tiene una conducta así, esta tiene una conducta así, y tiene una conducta así. ¿Ok? Muy bien. Si esto es así, ya tenemos en realidad un abanico de funciones y de gráficas, ¿no? Fíjense ustedes, lo que tenemos es la función de producción, ¿no? La función de costo variable, otra. La función de costo fijo, costo variable y costo total. Y ahora estamos hablando de funciones unitarias o medias, ¿no? Costo fijo medio, costo variable medio, y costo medio, ¿no? Y costo medio. Ahora, se me ocurre, volver a pensar, acá en el costo variable, ¿no? Vamos a coger el costo variable. Vamos a coger el costo variable para ver si podemos tener algo más con lo cual cerrar la reunión del día de hoy. A ver, yo tengo el costo variable y lo que hemos dicho es que este costo variable tiene una forma de una S pero invertida y el costo variable medio tiene una forma de una U, ¿no? ¿Y cómo se hacía el costo variable medio, no? Para el costo variable medio, ¿no? Tomamos que medimos a la pendiente del rayo que parte del origen, el origen. A ver, no sé si acá hay una pregunta, ok. Ah, ok. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Ok. Listo. Bueno, costo variable medio, medimos la pendiente entonces del rayo que parte del origen, ¿no? Y eso nos sale de la forma de U. ¿Qué tal si ahora ya no utilizo el rayo que estaba formando por acá, ¿no? Acá estaban los rayos que había hecho. Sino que vuelvo a utilizar mi burbuja. ¿No es cierto? A ver, vamos a ver mi burbuja. Entonces, yo digo, ¿qué tal si coloco mi burbuja en algún punto, ¿no es cierto? de la función de costo variable, ¿ok? Pero en lugar de trazar un rayo, en lugar de trazar un rayo, trazo una tangente. Ya no es un rayo, o sea, antes lo que yo hacía era vamos a trazar un rayo desde el origen de coordenadas hasta ahí, ¿no es cierto? Ahora digo, no quiero un rayo, lo que quiero es tomar una tangente, más o menos ahí, una tangente, ya está, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si tomo una tangente? ¿Qué me dice la tangente? ¿Qué es lo que me va a decir la tangente? Entonces, yo digo, ¿no? A el costo marginal, ¿no es cierto? Medimos, ¿no? La pendiente de la tangente en la curva del costo variable. Y repito, ustedes son matemáticos, entonces, yo digo, ¿qué cosa es esta pendiente? ¿No es cierto? Viene a ser entonces la derivada del costo variable, ¿no? La derivada del costo variable con relación a Q. con relación a Q. Y esta va a ser igual al costo marginal, ¿no? Esto va a ser igual al costo marginal. Y acá tienen una fórmula interesante, ¿no? Yo les había dicho hace un rato el primer tramo de la función del costo variable es un tramo donde el costo variable crece a velocidad decreciente, después crece a velocidad creciente. Y entonces, si yo quiero ver otra tangente, yo podría ponerla por acá, por ejemplo, y acá puedo tener otra tangente, ¿no? Y entonces me encuentro con otro punto, ¿no? ¿Estamos? Ven ustedes que en el primer tramo, en el primer tramo, la tangente se va horizontalizando, ¿no? O sea, yo tomo una tangente así, la puedo encontrar por acá, ¿no? Sigo tomando tangentes, la puedo encontrar más por acá. Sigo tomando tangentes, la puedo encontrar más por acá. y ojo, fíjense, esta tangente pasa por ahí, ¿no? Voy a quitar esto, ¿eh? miren esta ahora. Es una horizontal, es una horizontal, y ¿qué es lo que pasa cuando la tangente es una horizontal? ¿Qué es lo que pasa allí? Ahí ustedes están encontrando algo que tiene un nombre, ¿alguien conoce ese nombre? Punto de inflexión. Excelente, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de que este es el punto de inflexión, ¿no? Cuando cambia la curvatura, ¿no? Es el punto de inflexión. Y en ese caso, la tangente es una horizontal, ¿sí? La tangente es una horizontal. Muy bien, lo que hemos dicho es, tengo el costo total, dividido entre Q, costo medio. Tengo el costo fijo, dividido entre Q, costo fijo medio. Tengo el costo variable, dividido entre Q, costo variable medio. Si yo quiero una curva más que se llame costo marginal, esta me va a decir cuánto cambian los costos variables, si cambia la producción, derivada del costo variable, dividido, diferencial de Q, cambia la producción, o sea, si la producción cambia, en cuanto crece el costo variable. Principio número tres, la gente toma decisiones en el margen, margen, costo marginal, costo marginal. Y entonces, esa gráfica va a tener forma de U también, esa gráfica va a tener forma de U, yo creo que la puedo hacer acá mismo, va a tener forma de U. Atención ahí, voy a juntar todos mis gráficos ahora, voy a juntar todos mis gráficos en este momento, hecho horizontal, producción, y ahora voy a tomar la curva de costo marginal. Ahí tienen mi curva de costo marginal, ¿eh? Ahí tienen mi curva de costo marginal, tiene forma de U, ¿verdad? Tiene forma de U, vamos a utilizar este color y ese otro, ¿sí? Y entonces yo tengo la curva de costo marginal. ¿Qué me dice la curva de costo marginal? es una curva en forma de U, que por lo tanto tiene un primer tramo decreciente, tiene un primer tramo decreciente, llega a un valor mínimo y luego empieza a crecer. Ahora voy a coger una segunda gráfica, ¿no? Voy a hacer una segunda gráfica ahora de el costo variable medio, que también tiene forma de 1, que también tiene forma de 1, entonces vamos a hacer el costo variable medio, ¿no? Entonces el costo variable medio tiene una forma de 1, ¿sí? Ustedes pueden ver que este costo variable medio tiene tiene primer tramo decreciente y después un tramo creciente, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa aquí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí, aquí en este punto? ¿Qué es lo que pasa en ese punto? Ahí el costo variable medio estaría en su valor mínimo, ¿verdad? Estaría en su valor mínimo, ¿ok? Sí, sí, es un punto de inversión, no es cero, está en su punto mínimo, pero hay un punto mínimo para la curva del costo marginal también, ¿no? Entonces, ese punto mínimo lo encuentran acá, más o menos, ahí lo encuentran, ¿no? Ahí lo encuentran. Y lo que me falta ahora es la curva del costo medio, ¿no? Entonces, vamos a dibujar la curva del costo medio, entonces, la curva del costo medio, es algo así, es algo así, vamos a colocarle ese valor, ahí está el costo variable y medio, y acá está el costo medio, ¿sí? Este es costo medio, este es otro costo variable y el otro costo marginal. En consecuencia, tengo ahora el costo medio, tengo el costo variable medio, y tengo el costo marginal. Atención acá, muchos textos, muchos textos añaden añaden el costo fijo medio, o sea, faltaría ahí una gráfica como esta, una gráfica como esta, una gráfica como esta, faltaría eso, o sea, añadir por acá el costo fijo medio, y muchos textos lo van a encontrar, acá no, nosotros no lo vamos a poner ahí, porque a nosotros nos parece un error, o sea, oye, pero acá están los cuadros de todo lo que son las curvas unitarias o marginales, no, esta no, esta no. Observen, todas estas de acá, todas estas de acá tienen dos conductas, ¿no? Decreciente, mínimo, creciente, decreciente, mínimo, creciente, decreciente, mínimo, creciente, acá como que no se ve, ahí está, decreciente, mínimo, creciente, ¿no? ¿Están? Pero esta solo tiene un tramo, o sea, el costo fijo medio es el único honesto acá, ¿no? Siempre tiene un comportamiento decreciente, ¿no? Los otros llegan a ser corruptos, ¿no? Bajan, 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 después suben, 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 ¿no? ¿Ok? Y, obviamente, 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 acá también tenemos, digo, acá también tenemos un valor mínimo, ¿no? Ahí tenemos un valor mínimo, ahí está, listo, con valores mínimos, ¿no? Vamos a colocarles una pequeña burbujita para tener la idea de esto, ¿no? Muy bien, ahí estamos, estamos por acá, estamos por acá, y estamos por acá, ¿ok? Ya está. ¿Por qué no coloco la curva de costo fijo medio, ¿no? Porque el costo fijo medio viene del costo fijo y el costo fijo es fijo, mientras que el costo medio, perdón, el costo variable medio viene del costo variable, y el costo variable es variable. el costo medio viene del costo total, el costo total variable, ¿entendés? Y el costo marginado es un cambio en el costo fijo, por lo tanto, la curva de costo medio, de costo variable y de costo marginal se mueve con la producción, pero el costo fijo es fijo, es fijo, entonces, no hace nada ahí, y se confunde porque si uno coloca esto acá, hay cintos de problemas, donde uno lo dice, por ejemplo, si el costo marginal está en su tramo creciente y corta el costo variable medio, ¿cuál es el valor del costo variable medio? Bueno, mínimo, ahí donde lo intercepta es mínimo, y cuando el costo marginal está en su tramo creciente y corta el costo medio, ¿cómo es el costo medio? Bueno, usted suba lo mínimo, pues mínimo, y cuando el costo fijo medio corta, el costo marginal, ¿qué pasa? Nada, porque no tiene nada que hacer eso, este costo de acá no tiene nada que hacer, por eso yo lo saco, ¿no? Eso nada tiene que hacer, en consecuencia, fíjense, todo esto de acá, quiero que preste mucha atención a eso, todo esto de allí es todo eso de allí es la teoría de costos, todo eso de ahí es la teoría de costos, y todo ese gráfico que tienen ustedes allí, parte de acá, parte de acá arriba, que es la teoría de la producción, parte de acá, acá nace todo, parte de acá, esa es la teoría de la producción, ¿sí? Entonces, dada la teoría de la producción ustedes avanzan a la teoría de costos, ¿no? avanzan a la teoría de costos, ¿no? ¿sí? Y llegan a los costos unitarios, ¿no? Y juntan todo eso, juntan todo eso, observen, repito bien todo esto, ¿por qué razones? Por lo siguiente, fíjense, vamos a juntar absolutamente todo, y entonces, vamos a tenerlo por acá, vamos a tenerlo por acá, ahí está, vamos a tenerlo por allí, y también por aquí, ok, entonces, atención acá, acá yo digo, acá está la empresa, acá está la empresa, ¿de acuerdo? ahora, todo esto lo voy a cambiar, y acá voy a poner el precio, acá voy a poner, observen, yo escribo acá Q minúscula, pero escribo acá Q mayúscula, entonces, acá voy a colocar el mercado, en grande, el otro es empresa, ¿de acuerdo? Entonces, si acá tengo el mercado, yo tengo que desaparecer muchas cosas acá, ¿no? y entonces, el mercado, y ya lo estudiamos nosotros, en nuestro curso, ya lo estudiamos, ¿no? El mercado es, digamos, la oferta, el mercado es la oferta, y el mercado es la demanda, ¿no? Y el mercado es la demanda, ahí está, entonces, acá tengo yo la demanda, y tengo la oferta, obviamente, dada una situación como la que estoy señalando, yo tendría el equilibrio en el mercado, o sea, todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos estudiado está acá, ¿cierto? En consecuencia, lo que tenemos es una cantidad de equilibrio en el mercado, una cantidad de equilibrio en el mercado, y un precio y un precio de equilibrio en el mercado. Ahí hay un precio, acá hay un precio super asterisco, acá hay un precio super asterisco, entonces la pregunta es, ahora, ¿cómo influye esto de acá, ¿cómo influye eso de aquí en esto de aquí? ¿cuál es? ustedes tienen el mercado, ustedes saben que es un mercado competitivo, a la derecha, y a la izquierda tienen una empresa de muchas empresas que venden en ese mismo mercado. Estamos, por ejemplo, el mercado de la derecha y el mercado del aceite, del aceite vegetal. La matriz de tres por tres ve resultados, ustedes obviamente ya saben por qué el precio del aceite ha subido. Ustedes tienen que poder decirme que fue una expansión de demanda, una contracción de oferta, fueron ambas cosas, qué sé yo, matriz de tres por tres. Ya todo eso lo estudiamos. Ahora hemos estudiado la producción, hemos estudiado los costos y hemos llegado aquí. Entonces, ¿cómo es que el mercado interviene para que la empresa tome decisiones? Todos estos costos que ven a la izquierda vienen de la producción. Están produciendo ustedes y para producir incurren en costos. Esto que acaban de ver o esto que están viendo, lado derecho y lado izquierdo, corresponde a esta parte de la caja negra. Esta parte de la caja negra. Estamos hablando de esta parte de acá. Esta parte de acá. Pero para llegar a esa parte de acá, ustedes partieron de esta parte de acá. porque el mercado de factores son los costos. ¿De acuerdo? El mercado de factores son los costos. ¿Está? Les repito, esta es la caja negra porque ustedes fueron al mercado a comprar factores y incurrieron y incurrieron en costos. Ahora que ya tienen los factores, entraron acá, produjeron y salen a este mercado. Esta etapa de acá, esta etapa de acá, que ya han producido y ahora salen a vender, es lo que están viendo acá. eso es lo que están viendo acá. Ya tienen ustedes todo esto, ¿sí? Y ahora van al mercado y se encuentran con que hay un precio en el mercado, ¿no? Y acá me gustaría añadir que hay una cantidad también en el mercado. Este es el mercado y hay una cantidad supra asterisco. Acá hay una cantidad supra asterisco. Ya está. Ok. Entonces, queremos ver la influencia de eso en el mercado. ¿Y cuál es la influencia? Es el precio, ¿no? Es si uno va al mercado y recuerden, la empresa competitiva es la empresa que va al mercado a vender y vende al precio el mercado. No vende el precio que quiere, sino al precio que el mercado le ha dicho. Al precio que el mercado le ha dicho. Sí, Jorge, me dice que cada avión que pasa se pierde la voz. Bueno, lo siento. Supongo que estamos hablando de los aviones que pasan por mi caso o por el caso de ustedes. No sé. No sé. pero bueno. Apaguen sus micrófonos por favor. Entonces, lo que sigue es lo siguiente. Lo que sigue es si yo tomo el precio del mercado, ¿no? Porque este es el precio. Entonces, como ese es el precio, yo voy a tomar el precio del mercado. Yo voy a tomar ese precio. Ese precio lo voy a tomar. Yo voy a tomar ese precio del mercado y lo voy a traer acá, ¿no? Lo voy a traer acá. Entonces, la pregunta es esta. Supongamos de que el precio fuera, el precio del mercado fuera este. Supongamos de que el precio del mercado fuera ese que estoy colocando en este momento. que ese fuera el precio del mercado. Ya. En consecuencia, ¿qué hago? La pregunta es ¿qué hago? Si ese es el precio o está por acá, 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 o está por acá. Vamos a hacer mañana, ¿no? el planteamiento de qué es lo que pasaría si esto, este mercado decide este precio. Entonces, decide este precio y este precio es este. ¿Qué hago? ¿Vendo? Y si vendo, ¿cuánto vendo? ¿Qué cantidad vendo? ¿Exacto? ¿Ok? Eso lo vamos a ver el día de mañana. ¿Ok? Con eso quedamos en la reunión del día de hoy son con 40 son los 50 que y Gracias.